Bueno, José Arcia de AUPSA, justamente la autoridad que vela por estos temas, ya los tenemos en la línea. Don José Arcia, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué pasó, don José Arcia? Que primero AUPSA nos dijo que no habían entrado a Panamá y luego han detectado los productos tal y como aparece ahí en pantalla. ¿Qué pudo haber pasado en el medio? Sí, sí, no, mira, lo que sucedió fue que la etiqueta que presenta, en este caso la alerta sanitaria, no está registrada en Panamá, la etiqueta. Automáticamente nosotros tenemos nuestra base de datos. Haciendo la investigación y, bueno, sí, aquí con la colaboración de la ciudadanía, nosotros sí detectamos que en un supermercado había el producto, esto es la alerta. O sea, automáticamente lo que hicimos fue que retiramos, avisamos y retiramos el producto. Señor García, ¿cómo se supone que ingresó esto a nuestro país? Acuérdense que nosotros aquí tenemos 85 mil registros sanitarios. Este registro sanitario hace dos meses se mandó a que se actualizaran. Ya la autoridad está viendo de que se actualicen todos los requisitos sanitarios. Todos los requisitos sanitarios. Bueno, lamentablemente hubo, no fue un descuido ni nada, sino que, bueno, entró, pero solamente la reacción es rápida. Aquí es prevenir. Claro, pero entonces, ¿quién supervisó esa importación, señor Arcia? ¿Cómo? ¿Quién supervisó esa importación? ¿No hubo ninguna supervisión? Espérate, nosotros supervisamos todos los que entran a Panamá. En los puertos, aeropuertos, paso fronterizo, en todos los lados, en todos. ¿Y de cuánto embarque estaríamos hablando? ¿Cómo? ¿De cuánto es el embarque que se importó o ingresó a nuestro país? Bueno, esa fue una posible contaminación de un producto de la craft. Ellos retiraron voluntariamente y en Panamá no creo que la cantidad solamente la hemos encontrado en un solo supermercado. Y eso ya se retiró. Entonces, no hay razones para alarmarse, para preocuparse, porque sí ha generado una alarma. En el día de ayer recibimos múltiples llamadas y correos de personas que tenían este producto en su casa y realmente ya lo habían consumido incluso. Sí, mira, mira, la alerta sanitaria dice posible contaminación y eso es lo que tenemos que ver. Posible contaminación no es una contaminación, sino que es una medida preventiva que hacen los Estados Unidos. Entonces, la misma planta voluntariamente retira. O sea, lo que hacemos es prevenir. No queremos que nadie esté enfermo, no queremos nada de eso. Queremos prevenir. A veces este tipo de noticias alarma, pero lo que se quiere es prevenir. No tener un problema en Panamá ni en ningún lado. Ahora, don José García, de lo que ustedes han podido investigar, de lo que han recibido de los Estados Unidos, ¿la alarma gira en torno puntualmente a qué? A ver si nos lo refresca la memoria. La alerta sanitaria gira exactamente a un producto de la crapa, que es macarrón. Están identificados los lotes y, bueno, ya se ha retirado voluntariamente de los anaqueles. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.